¡Bigote! ¡Ay, tan bello todo y que otro trabaja! ¡Ay, mi amor! Está embarazada. Ella le está diciendo que no le llega la... Le está pidiendo matrimonio. Le está pidiendo eso únicamente ahora porque el resto se lo pidió hace rato. Y ajá, Cirila, esto sí es una traga maluca. Todo esto está pasando por culpa tuya, Daniela. ¿Dónde carajos está Humaña? Esta noche, después de Noticias de las 7.